Como todos sabemos, los accidentes están a la orden del día, por lo que resulta normal ver noticias sobre personas que perdieron la vida. Sin embargo, lo cierto es que también existen otras que han logrado sobrevivir a devastadoras catástrofes o accidentes, convirtiéndose en completos milagros vivientes. En este top te mostraré 10 personas que engañaron a la muerte, ejemplos de que la vida y la muerte están separadas por una línea sumamente delgada, por lo que existen casos de individuos afortunados que lograron sobrevivir a situaciones extremas, como quedar atrapado o perdido y sin nada que comer. Eric Lemarque En 2003, el ex jugador de hockey sobre hielo, Eric Lemarque se encontraba practicando snowboard en una pendiente de más de 300 metros en las montañas de Sierra Nevada, cuando fue sorprendido por una fuerte niebla que lo desvió de su rumbo. Durante días intentó volver a la civilización y comenzó a caminar en la dirección que creía que lo devolvería a un sitio seguro. No fue así, él estaba perdido. Afortunadamente pudo sobrevivir durante ocho días antes de ser encontrado por su equipo. En ese momento ya se habían preparado para buscar su cuerpo, por lo que estaban asombrados cuando lo encontraron vivo. Según los expertos, nadie puede sobrevivir a esas circunstancias por más de tres días. Y es por eso que la supervivencia de Eric durante ocho días fue ciertamente un milagro. Lincoln Hall Esta historia le puede resultar familiar a todos los fanáticos de los Simpsons. Lincoln Hall, que formó parte de la primera expedición australiana que logró coronar el Everest en 1984. Fue conocido por haber sobrevivido en otra expedición al techo del mundo en 2006. El alpinista sufrió alucinaciones, quedó tendido sobre la nieve y rechazó la ayuda de los dos Sherpas que lo acompañaban hasta perderle el conocimiento. A medida que caía la noche y se agotaban sus reservas de oxígeno, los dos Sherpas recibieron la orden de abandonar al alpinista y la dirección de la expedición emitió un comunicado anunciando su muerte. Al día siguiente fue rescatado por otra expedición que iniciaba una subida a la cima, que lo encontró vivo y consciente a 8.600 metros sentado al borde de un precipicio con el traje desabrochado, frío y muy débil. La noche de Hall en el Everest, como la llamó, le había hecho perder un dedo del pie y las puntas de los ocho dedos se congelaron. Peter Skylberg Umea es la capital de Basterbotten, una pequeña localidad unos kilómetros al norte de Estocolmo y cuyo clima es un reflejo del país sueco. En ese lugar fue que Peter Skylberg pasó 60 días atrapado dentro de un auto enterrado en una montaña de nieve. Este es realmente un escenario de pesadilla hecho realidad, estar atrapado en una tumba helada y sin esperanza de sobrevivir. Finalmente fue encontrado en 2012 cuando dos conductores de motos de nieve encontraron lo que pensaban que era un coche abandonado, pero que en realidad tenía una persona viva atrapada en él. Después de cavar a través de unos pocos metros de nieve, encontraron a Peter tirado en el asiento trasero. Hay mucha gente que no cree la versión de Skylberg y simplemente les parece imposible que alguien haya podido sobrevivir a tales temperaturas. Sin embargo, muchos expertos explicaron que aunque es improbable, puede ocurrir. Juliane Koebke ¿Te acuerdas de tus problemas cuando tenías 17 años? Posiblemente estos no fueron nada más que peleas con tus hermanos, discusiones con tus padres y algún que otro disgusto con tus amigos. No muchas personas se enfrentan a situaciones realmente graves a esta edad, pero este no fue el caso de Juliane Koebke. Esta mujer que ahora tiene 70 años volaba en un avión sobre la selva peruana cuando el aparato sufrió un accidente debido a una tormenta. Koebke sobrevivió a una caída desde más de 3.000 metros de altitud y con tan solo 17 años se encontró sola en el medio de la jungla, donde desafortunadamente para ella, esta parte de la selva tropical está infestada de cocodrilos. Durante 10 días siguió buscando ayuda en toda la selva y fue en el undécimo día cuando fue encontrada por un grupo de alineadores del lugar. Michael Benson Este sorprendente hombre de alguna manera sobrevivió a dos días dentro de una caverna de un volcán vivo. En 1992, Benson y uno de sus colegas estaban intentando capturar desde su helicóptero una buena imagen aérea de Hawái para una película. Desafortunadamente, este se estrelló sobre el volcán más activo de la zona. Su camarógrafo lanzó su helicóptero dentro de la caverna del volcán, que por poco desapareció en la lava hirviente. En los días siguientes, sus dos compañeros pudieron llegar a salvo, pero nadie había encontrado a Benson debido a las nubes de humo que salían del lugar. Pasó dos noches enteras en la caverna antes de ser salvado por una red de rescate que fue lanzada a través de la espesa niebla. Reshma Begum Luego del derrumbe de la fábrica en la que trabajaba, Reshma Begum fue la única sobreviviente entre más de mil trabajadores. Después del accidente en el edificio, los cuerpos de rescate fueron instruidos para colocar botellas de agua en cualquier agujero que encontraran, esto con la esperanza de suministrar a los sobrevivientes por lo menos con agua potable. Sobrevivió a 408 horas enterrada y significa que estuvo bajo los escombros durante 17 días. En ellos solo comió galletas y tomaba agua de las botellas que encontraba a su paso. Lamentablemente, Reshma fue la única sobreviviente y pocos días luego de su rescate, la ciudad suspendió la búsqueda entre los escombros. Aaron Ralston La historia de Aaron Ralston es mundialmente conocida. En 2003, este practicante de deportes al aire libre decidió amputarse el brazo derecho cuando una roca le cayó encima mientras practicaba montañismo en el Blue John Canyon en Utah. Él cuenta que durante cinco días intentó sacar el brazo de todas formas posibles para evitar la hipotermia y la deshidratación. Trató de levantar o romper la piedra, pero al no conseguirlo, la desesperación se apoderó de él. La decisión era drástica, pero significaba vivir o morir, de manera que con un cuchillo multiherramienta decidió amputarse el brazo y sobrevivir. Desde entonces, la historia de Aaron se ha convertido en un claro ejemplo de superación personal y supervivencia y que fue reproducida en su libro y en una película. José Salvador Alvarenga Este hombre salvadoreño salió a pescar desde la costa de México, pero debido a una tormenta, terminó la deriva en el Océano Pacífico. José Alvarenga, que sobrevivió 14 meses a bordo de un bote, publicó su libro Salvador, en donde cuenta el milagro de su increíble historia de supervivencia. Fueron unos recolectores de coco quienes finalmente lo encontraron en enero del 2014. José dice que se desvió del curso durante su viaje, por lo que terminó atrapado en una isla desierta. En su libro también explica que sobrevivió a este largo viaje comiendo peces, pájaros, tortugas y hasta bebiendo su propia orina o el agua de la lluvia. Hoy existen personas que cuestionan que esta increíble historia de supervivencia sea realmente cierta. Steve Callahan Hay libros que cambian a sus lectores. A la deriva, 76 días perdido en el mar, es uno de ellos. Su autor Stephen Callahan, que hoy tiene 68 años, vivió un naufragio en medio del Atlántico y que lo puso en las puertas de la muerte. El Hierro es la isla más occidental y meridional de las Islas Canarias. Desde ahí, zarpó el 29 de enero de 1982 este arquitecto naval norteamericano a sus 32 años, en un velero diseñado por él mismo llamado Solitario Napoleón. Su viaje duró apenas seis días de placer, ya que la noche del 5 de febrero escuchó un golpe y se dio cuenta de que su nave se estaba hundiendo. Increíblemente, pasó 76 días a la deriva, aprendió a sobrevivir en medio de la nada y tiempo después fue usado como referencia para el libro y la exitosa película llamada Life of P. 5. Phineas Gage El 13 de septiembre de 1848, una barra de hierro atravesó la cabeza de Phineas Gage a la velocidad de una bala. La barra, de 2.5 centímetros de grosor, entró por debajo de la mandíbula y salió por la parte superior del cráneo, aterrizando 25 metros más allá. Contra todo pronóstico, el hombre que trabajaba en una empresa de ferrocarriles se repuso de sus heridas y vivió más de una década. Hoy es una estrella de la ciencia médica y su caso aparece en la mayoría de manuales de neurociencia, gracias a su extraordinaria suerte al sobrevivir tras un trauma cerebral así. Más de 150 años después de su muerte, el cráneo de Gage ha sido objeto de uno de los análisis más sofisticados del mundo y es exhibido en un museo de Boston. Como has podido ver a lo largo de este video, la muerte es una fuerza astuta, activa, volátil y sobrenatural, y es el principal antagonista no solo en la serie de películas de destino final, sino también en el mundo real. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.